Porque la comida mexicana es mucho más que burritos y tacos, hoy en Hazte la Lista te traemos los platillos mexicanos que deberían comerse en todas partes. El mole poblano es sin lugar a dudas el plato estrella de la cocina tradicional mexicana y el que probablemente mejor representa el carácter de este país. Y es que esta increíble salsa lleva, entre otras cosas, tres o cuatro tipos de chilis, especias y chocolate. ¿Te imaginas el olor de un mole poblano recién hecho con sus semillas ajonjoli por encima? Pequeñitos, blancos y con un cierto olor a ácido fórmico, a hierba, a maíz. Así son los escamoles, huevos de hormiga que se recolectan directamente de los nidos y se cocinan de muchas maneras. En Guanajato los hacen con mantequilla y en Guadalajara con limón, pero no es el único insecto que se come en México. También están los gusanos de maguey, los aguautles, huevitos de mosquito y, como no, los famosos chapulines acompañados por un chile piquen. ¿Por qué aquí no comemos estas cosas? A ojos de un no mexicano, el guarache es algo así como una pizza mexicana. Es una masa de harina con frijoles refritos que se aplana y se cuece, luego se le pone por encima cilantro, cebolla y queso o carne picada por si quieres algo más contundente. Lo bueno es que no necesitas un horno para hacerla y está increíble. Aunque se parecen al romero, en realidad no tienen nada que ver, salvo un poco en la apariencia y en el nombre. Los romeritos carecen de ese olor fuerte y son mucho más tiernos y jugosos. ¿A qué huelen en realidad los romeritos? A Navidad. Y a que, por favor, no se los coman todos que no hay nada más rico que unos romeritos con camarones y nopales al día siguiente. El chile nogada es uno de esos platos que te hacen sentir mexicano. Chile poblano relleno de picada de carne, frutos secos y canela, capeado con harina y huevo y servido con una salsa de nuez, granadas y perejil, representando los colores de la bandera, verde, blanca y roja. Toma ya. Una combinación de sabores dulces y picantes y texturas cremosas y crujientes para que desees que el chile nogada sea también tu plato nacional. El maíz pozolero es una variedad mexicana de color blanco y algo más grande que el amarillo que se utiliza de muchas maneras. Se muele para hacer tortillas y tamales o se hierve para saborearlo en su versión más suave, el pozole. El pozole es la sopa mexicana que deberíamos tomar todos para combatir el invierno. Está llena de vitaminas, fibra y mucho, mucho sabor. Y lo mejor de todo, cuando llega a la mesa aún puedes ponerle más cosas, un poco de limón, orégano, rábanos, lechuga… ¿Quién puede decir que no a un pozole? Y seguimos con el maíz. Aunque el huitlacoche es en realidad un hongo que ataca al maíz en todo el mundo y que, como bien saben los mexicanos, tiene aminoácidos esenciales para el ser humano. Y lo que es aún mejor, un sabor entre trufa y dulce tan exquisito que hace que en los mercados sea un 50% más caro. Aunque está riquísimo, se cocine como se cocine, a mí con queso y nopales. El pambazo es una gloria de los dioses que debería incluirse en nuestras celebraciones. Imagínate un pan relleno de puré de patata con chorizo u otras cosas, frito y cubierto de una deliciosa salsa de chile guajillo. Aunque somos fieles a la receta tradicional, sabemos que en algunos sitios lo rellenan con cochinita pibil. ¡Tenemos que probar eso ya! Para los que no lo sepáis, los camotes son las patatas dulces o batatas y dan su nombre a estos dulces típicos de Puebla, que se comen en todo México, aunque deberían comerse en todo el mundo. Lo bueno es que no es difícil hacerlos en casa, solo necesitas camotes, azúcar, zumo de limón y fruta o aromatizantes. En menos que canta un gallo, tendrás unos deliciosos palitos de colores que podrás guardar, regalar y, por supuesto, comer. Y por último, algo que seguro que no lo hacen en ningún otro sitio del mundo y es que es tan maravilloso y raro a la vez que nunca sabes si te gusta, si lo odias o si ya no puedes vivir sin él. Se trata de una bebida compuesta por cerveza bien fría, limón, sal y otras salsas. Y aunque así parezca algo que no tocarías ni con un palo, nuestro consejo es que le des una oportunidad o dos, no te arrepentirás. Estos son algunos de nuestros platos favoritos de México. ¿Y tú? ¿Cuál añadirías a esta lista?